En este vídeo te voy a contar cómo trabajar tu marca artística. Seguro que estás escuchando por todos los medios la marca personal, la marca artística, eso es vital, pero ¿qué es exactamente esto? ¿Por qué el artista lo tiene que hacer? ¿Por qué grandes artistas posiblemente no lo hayan hecho? Hay tantos por qué en el interior de nuestra cabeza que creo que te mereces un buen vídeo para salir de dudas y sobre todo para entender por qué hoy en día la marca artística es precisamente lo que marca la diferencia. La marca artística no es más que la huella que tú estás dejando en la mente y vida de las personas que te conocen. Es lo que ellos piensan de ti, es como tú te estés posicionando, es como te perciben y esto es importante hacerlo desde la autenticidad de uno porque esa es la mejor y única manera de conectar. Si te creas un personaje, bueno, ya se ha hecho también la música, experimentos de ese tipo, pero necesitarías muchísimo marketing, muchísimo presupuesto para que, y hacerlo muy bien, grandes expertos de marketing. Yo te recomiendo que te expongas desde tu identidad más pura y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, te propongo que la marca la estudiemos desde 3 vértices, 3 grandes pilares para que tú mismo, con tus medios, la puedas llevar a cabo, si eres manager, artista o si eres cualquier otro agente de la música. ¿Vale? ¿Y por qué? Te preguntarás. ¿Por qué, Dani, hoy es tan importante esto de la marca? ¿Los Rolling Stones, los Beatles, Michael Jackson en su día hicieron esto? Bueno, pues yo te diría que de alguna manera lo llevarían a cabo. Ellos han tenido grandes equipos de marketing detrás, pero también los artistas que perduran mucho en el tiempo es porque han defendido a ultranza su verdadera esencia y su identidad. Hoy, con toda la irrupción de las nuevas tecnologías, pasa lo siguiente. Y es que consumimos música a otra velocidad, de otra manera. Nos hemos vuelto muchísimo más exigentes porque ser artista no es subir canciones a Spotify y subir vídeos a YouTube. Ser artista es conectar desde tu talento, desde tu esencia y ofrecer un valor a otras personas a través de las emociones, de sensaciones, de diversión. ¿Vale? Con un vehículo que se llama canción y mucho más. Entonces, lo que aquí te recomiendo es que te bases en estos 3 pilares. El primero de ellos es que trabajes tu marca personal desde el sonido. Y aquí tiene mucho que ver el papel del productor. Cuando vas a producir o a trabajar en la producción de una canción, trata de buscar un sonido que te haga único. Esto no es fácil, no se consigue de un single a otro. Pero fíjate Rosalía lo que consiguió, ¿no? Y a base de muchísimas horas de estudio, de investigar, de explorar en esos territorios donde no nos gusta estar, porque nos sentimos incómodos, porque no conocemos y lo fácil hoy en día es hacer lo que ya están haciendo los demás y con lo que triunfan los demás. Pero si quieres tener una identidad poderosa y potente, una identidad memorable, deberías comenzar haciendo o tratando de aportar una propuesta con un sonido único, que te haga único y especial, un sonido diferenciador. Canciones que tengan detalles y destellos que cuando alguien lo escuche diga, este es este artista o esta artista. Y eso es importante y ya te digo que aquí tiene un papel esencial el productor, aunque te recomiendo que si eres artista, estés aportándole valor, aunque a los productores hay que dejarles trabajar, que aporten, pero tiene que tener alguien que le guíe. Oye, por aquí no, por aquí sí, abre esta ventana a ver qué sale de aquí, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería el primer punto. El segundo, desde el que deberías trabajar tu marca personal, es desde el discurso. Vamos a seducir por el oído con el sonido, pero también con el discurso, ¿vale? Con lo que sale por nuestra boca, por lo que escribimos en un post en las redes sociales. Entonces, un discurso coherente es aquello que te sale del alma y que sale de ti, que no lo hace más pensando en el público que en ti. Hay artistas que se posicionaron por tener un discurso reivindicativo. Mon Laferte es una artista chilena que es muy reivindicativa en su día, lo fue en España Melendi. Otros artistas son altamente polémicos. Otros artistas tienen un discurso tierno, un discurso basado en el amor, un discurso empático, un discurso amigable. ¿Desde dónde vas a dirigir ese discurso? Siempre partiendo de tu autenticidad. Pero es importante porque al final una marca se conecta o se transmite de múltiples maneras, de todas las maneras con las que tú te expongas. Una tipología de letra en un diseño, el Instagram, estás haciendo marca para bien o para mal. Un color, estás haciendo marca para bien o para mal. Entonces, el discurso es importante, sobre todo que tú identifiques y sepas si realmente estás conectando con tu verdadero discurso o cuando te pones o te enchufas a una cámara, ese discurso tuyo tan bueno que tienes desaparece. Vuelvo a repetir, todos somos únicos, todos somos auténticos, lo que hay es que defender y recuperar esa identidad nuestra y por ello te recomiendo que hagamos ese estudio de interior. Y el tercer pilar, una vez que hemos visto que hay que trabajar para tener un sonido que nos dote de cierta personalidad el proyecto, tener un discurso, el tercer pilar es la imagen. Y esto es importantísimo. Estamos en una época donde lo visual es vital, el vídeo es el rey, las fotos, la imagen está en su máximo esplendor. Entonces, tú imagínate que yo soy sordomudo y que me ponen por delante 10 fotos entre ellas la tuya. ¿Tú crees que yo voy a identificar que tú eres artista? ¿Tienes algo único con el que conectar con las personas o con la que las personas te identifiquen y digas, ah, mira, este es el artista de esto? Hay un apartado aquí muy importante que es la key visual, ¿no? Hay muchos artistas que son... La key visual es eso que hace visualmente característico al artista. Hay artistas que destacan por los tatuajes, otros artistas que destacan por el pendiente o por un gorro, por unas gafas o por la manera de vestir, por su peinado. Y, bueno, ahí está Michael Jackson, Elton John con las gafas, Elvión España con el sombrero, U2 con las gafas, Amy Whitehouse con ese peculiar roete inmenso. Entonces, trata de estudiar este apartado de la imagen y detectar si realmente tú estás comunicando con tu imagen. Y todo tiene que ser coherente con ti mismo, con tu mensaje, con tu discurso, con tus canciones. La imagen tiene que también estar conectado con todo lo que hemos estado viendo anteriormente. Bueno, pues, sonido, imagen, discurso. Una vez que tenemos esto claro, vamos a crear otro nuevo triángulo, ¿vale? Que sería este, ¿no? Y en este triángulo lo que vamos a hacer es acudir a la base y la base es la coherencia. La coherencia es esto que hemos visto anteriormente. Es la esencia. Son como las raíces de un árbol cuyo árbol va a crecer tanto para arriba que necesitará extender unas buenas raíces para cuando vengan las primeras inclemencias del tiempo ese árbol no caiga, ¿vale? Entonces, necesitamos hacer crecer nuestra propuesta desde la coherencia, ¿vale? Una vez que hemos trabajado eso con los tres apartados que hemos visto anteriormente, llega el momento de la estrategia. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para llevar la coherencia, esta esencia nuestra que nos hace únicos al público? ¿Cómo vamos a conectar con el público? ¿Con qué formatos vamos a trabajar? ¿Con qué soportes? ¿Con Instagram? ¿Con Facebook? ¿Con YouTube? ¿Con un podcast en Spotify? ¿Con un blog? ¿Qué tipo de soporte vamos a utilizar? ¿Vale? Todo desde la coherencia, ¿ok? Eso es súper importante. Y una vez que diseñamos esa estrategia, llegará la visibilidad. Esa visibilidad coherente. No una visibilidad basada en cantidad, sino en calidad. Yo quiero gente que de verdad sienta tu propuesta. Me da igual si son mil o dos mil. Mejor que un millón de seguidores comprados, como hacen muchos artistas. Y eso no sirve absolutamente para nada, porque no es coherente, no es verdadera esa visibilidad. Esto es como cuando vas a un programa de televisión, de música, y de la noche a la mañana tienes un montón de visibilidad. Un millón de seguidores. ¡Guau! Resulta que esos artistas, si no trabajan desde la coherencia, no venden entradas. Sus proyectos no son monetizados. Y caen. Es como ese árbol que crece rápidamente hacia arriba, pero no tiene unas raíces justamente en la base que aguanten bien esa altura, esa grandeza del árbol. Por lo tanto, cae a las primeras de cambio. Y aquí lo que necesitamos es trabajar desde la coherencia para trazar una buena estrategia que nos aporte conexiones verdaderas con el público. Y a partir de ahí, tu proyecto llegará a gozar de muy buenas oportunidades y llegará a tener recorrido y llegará a tener futuro por delante y presente en la música, que es de lo que se trata. Bueno, pues ahora que ya sabes trabajar la marca artística, te recomiendo que copies el enlace de este vídeo y que lo mandes por WhatsApp o lo publiques en las redes sociales, lo compartas con algún colega de la música, al que consideres que necesitas trabajar esta parcela para llegar al siguiente nivel, ¿vale? Y también que me sigas, que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho, porque voy a seguir aportándote contenido de valor en base a la experiencia. Y déjame tu comentario, por supuesto, encantado de leerte. ¡Vamos a por ello! ¡Gracias!